Torre Guadiaro, Cádiz, diciembre de 2009. Una temperatura exterior de 22 grados centígrados y el agua una temperatura que oscilaba entre los 16 y 17 grados. Probando la Nikon L11 en la carcasa subacuática Fantasy FL11, que ha tenido algunas gotas de condensación, por lo tanto la imagen no es tan entidad. Muchos gusanos marinos, loturias, aquí se puede ver como tengo que parar en la mitad de la iluminación para que se encarara la lente. Y una vez un poquito seca he retomado el paseo. Como digo 17 grados de temperatura del agua y esta es la vida que he podido observar a día de hoy. Y apenas bajando dos metros de profundidad, todo esto es con snorkel, que es sin botella. Y como siempre el paisaje es absolutamente espectacular. Como siempre y como viene siendo habitual por aquí hay mucha vida. Anémonas, mucha flora, peces, alevines, bancos de peces. Que vienen siendo los visitantes habituales de las costas de aquí de Cádiz, lintando con mano. Aquí podemos ver una loturia, que está oculta. La podemos ver aquí otra diferente, otro ejemplar. Un erizo de los miles que hay por aquí. Y un tremendo banco de peces, como vemos ahora, que nos despedía a la salida de este paseo de sábado en diciembre.